base, base, base en primera ojo con lo que tenemos en la pista de subastar se prepara el siguiente bateador este puede asegurar el cuadrangular que características se fue, pelotazo señores con rum, el béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video base, base, base en primera ojo con lo que tenemos en la pista de subastar se prepara el siguiente bateador este puede asegurar el cuadrangular que características se fue, pelotazo señores con rum, el béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión que estamos en la pista de subastar Gracias por ver el video. ¡Base, base, base en primera! ¡Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar! ¡Se prepara el siguiente bateador! ¡Este puede asegurar el cuadrangular! ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazo, señores! ¡Hon run! ¡El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Base, base, base en primera! ¡Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar! ¡Se prepara el siguiente bateador! ¡Este puede asegurar el cuadrangular! ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazo, señores! ¡Hon run! ¡El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Base, base, base en primera! ¡Base, base, base en primera! ¡Hon run! ¡Hon run! ¡El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión! ¡Base, base, base en primera! ¡Base, base, base en lista! ¡Base, base, base en primera! ¡Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar! ¡Se prepara el siguiente bateador! ¡Este puede asegurar el cuadrangular! ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazos, señores! ¡Hom rum! ¡El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión! ¡Suscríbete al canal! Base, base, base en primera Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar Se prepara el siguiente bateador Este puede asegurar el cuadrangular ¿Qué características? ¡Se fue! ¡Pelotazo, señores! ¡Fon Run! El béisbol y la ganadería Unidos por una misma pasión Un saludo, un saludo, un saludo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Base, base, base en primera. Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar. Se prepara el siguiente bateador. Este puede asegurar el cuadrangular. ¿Qué características? ¡Se fue! ¡Pelotazo, señores! ¡Hom rum! El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Base, base, base en primera. Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar. Se prepara el siguiente bateador. Este puede asegurar el cuadrangular. ¿Qué características? ¡Se fue! ¡Pelotazo, señores! ¡Hom rum! El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Base, base, base en primera! ¡Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar! ¡Se prepara el siguiente bateador! ¡Este puede asegurar el cuadrangular! ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazo, señores! ¡Hom, rum! ¡El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas tardes a todos! Los que están llegando, la transmisión, muy buenas tardes. Para el día de hoy tenemos, para ofrecerle en el día de hoy tenemos Doctor Ramiro Quintana 253 reces con 31 Con 25 lotes, 25 lotes Le bajó el volumen Con 25 lotes, 25 lotes para ofrecerle en el día de hoy Esperamos que encuentre lo que está necesitando hoy aquí El subastar Posconia Doctor Ramiro Quintana, los micrófonos son suyos Doctor Ramiro Personal de pista, prepito, supuesto de trabajo, uscidades de corrales, facturaciones Estamos listos, listos Ramiro, primer lote Ramiro Muy buenas tardes señores ganaderos, a todos los presentes, le agradecemos En un break de 5 minuticos estaremos dando inicio a la subasta en el día de hoy Como es de costumbre, calidad y cantidad aquí en Subastar Posconia Doctor Ramiro Quintana, los micrófonos son suyos, la subasta en el día de hoy Doctor Ramiro Quintana, los micrófonos son suyos, la subasta en el día de hoy El subastar Posconia Doctor Ramiro Quintana, los micrófonos son suyos y suyos y suya Gracias. 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 Si usted tiene algún lote interesado en comercializar con nosotros, puede contactarnos al 310-287-8003 o al 315-521-3733. Aún está a tiempo. Gracias. 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 La gente que nos acompaña desde el paso hoy. Hombre más firme. Tiene que hablar de comer peluquero yo. 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 Gracias. 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 Les pedimos disculpas a todas las personas que están conectadas de manera virtual, a todos los clientes de manera remota. En próximos minutos estaremos dando inicio a la subasta preparada en el día de hoy, si señor? En costado minutos daremos inicio a la subasta. Nunca había sido tan fácil comprar y vender ganados A través de nuestra app SubastaNet Contamos con un grupo de profesional dispuesto a atenderlos en todo el país Contáctenos y tendremos el gusto de atenderlos Lote, si señor, extraordinario lote que ingresa a la pista y a sus pantallas Lote número 25 Masa muscular, doctor, qué containers de carne 728 kilogramos desde Bosconia Bosconia es tu procedencia, doctor Helder Y miren lo mejor, el hierro que lo respalda, doctor El hierro que lo respalda, ojo señores Un toro de ganadería pura, si señor Río Grande Se vende y se comercializa lo que está en la pista Para el sacrificio, si señor Ustedes toman la decisión final en su dispositivo móvil ¡Gracias! 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 Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar Se prepara el siguiente bateador Este puede asegurar el cuadrangular ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazo señores! ¡Von rum! El béisbol y la ganadería Unidos por una misma pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Pelotazo señores! Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar Se prepara el siguiente bateador Este puede asegurar el cuadrangular ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazo señores! ¡Von rum! El béisbol y la ganadería Unidos por una misma pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Base, base, base en primera. Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar. Se prepara el siguiente bateador. Este puede asegurar el cuadrangular. ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazos señores! ¡Con Ron! El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Base, base, base en primera. Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar. Se prepara el siguiente bateador. Este puede asegurar el cuadrangular. ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazos señores! ¡Con Ron! El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión. Subtítulos señores. ¡Gracias por ver! ¡Pelotazos señores! ¡Qué мира! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Base, base, base en primera! ¡Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar! ¡Se prepara el siguiente bateador! ¡Este puede asegurar el cuadrangular! ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Ven a sus señores! ¡Von rum! ¡El béisbol y la ganadería unidos por una misma pasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Base, base, base en primera! ¡Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar! ¡Se prepara el siguiente bateador! ¡Este puede asegurar el cuadrangular! ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Ven a sus señores! ¡Von rum! ¡El béisbol y la ganadería unidos por una misma pasión! ¡Von rum! ¡Ven a sus señores! ¡Ven a sus señores! ¡Ven a sus señores! ¡Ven a sus señores! Base, base, base primera Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar Se prepara el siguiente bateador Este puede asegurar el cuadrangular ¿Qué características? ¡Se fue! ¡Pelotazo, señores! ¡Von rum! El béisbol y la ganadería Unidos por una misma pasión ¡Suscríbete al canal! 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 Características. ¡Se fue! ¡Pelotazos, señores! ¡Von rum! El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazos, señores! ¡Von rum! El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asegurar al cuadrangular! ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazos, señores! ¡Von rum! ¡El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 850, qué buen torno tenemos, San Rapito. 850 tengo en la base, a las una. 850 tengo en la base, a las dos. Háganle rapidito Rubén que se le van a adelantar. Y 7800 en la base, a las... Vámonos,роп scalíes. Desciense, Ramiro. Desciense me voy. Base 7500. 7500, busco 7500 pa' que todos participen. 7500, busco 7500, busco 7500. Ahora me la empujo a 7500. 7500, 7500. Tengo el 23, 7600. 7600, estoy jugando 7600. ¿Cuál es la placa suya? A 7600, 7600, tengo el 18, 7700, 7700, 7700, el 23, 7800, busco, 7800, 7800, 7800, 7800, 7700, tengo el 23, 7700, tengo el 23, aguanta otra todavía, y 7700 a la raqueta, 1023, último conteo, alas. 7700, factura al 23, siguiente Lote, compañero, 7700 a la raqueta, 1023. Lote, ingresa rápidamente a la pista, lo tenemos 24, son dos vagas de cotera, 401 kilogramos, desde Bosconia, subprocedencia, autores de 1 y 48 horas pesadas, 1 y 48. 401 kilogramos, que par de vacas abueras de barrigada, estresada, mírenle las cuarentenas que tienen, mírenle las bolsas de lijar, de 50 al 50 me voy, base 6250, la base 6250, 6250, 6250, $250, 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 $250 base Ales! De cien al siien Ramiro. Base seis mil pesos Ramiro de cien en cien la base. 6 mil busco la base, seis mil busco la base, seis mil busco la base, seis mil busco la base seis mil… allora 6 mil más barato no se puede. Más barato no se puede porque lo que son es buena. A seis mil busco la base. Seis mil estoy buscándola, seis mil busco seis mil contraceptive seis mil tengo en la base a dos no se mi tengo en la base al dos. Y seis mil quedan en la base este par de vacas están buenas. Y seis mil en la base Alas Seis mil, así está No Y seis mil en la base, alas Saquemos los muchachos Seis mil están en la base Listo Cinco mil ochocientos Cinco mil ochocientos Cinco mil ochocientos Último llamado, última oportunidad Cinco mil ochocientos 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 Yo no le veo nada Buena si son Con cuarentena Procedencia Cinco mil ochocientos pesos Cinco mil ochocientos No hay la base No hay la base Y cinco mil ochocientos No hay la base Ahora sí, sáquela compañero Tenemos mucha gente todavía que no se ha conectado, vamos a esperar Lote número 23, que ingresa a la pista y a sus pantallas Son tres vacas de encontrar 415 kilogramos, doctor Helder Gorda, regorda, sí señor Un container de carne como dice un compañerito mío, sí señor 415, todas están listas para el gacho, todas están listas Ojo, la base de 50 en 50, amigo Ramiro Base, 6-5, 6-5, la base, 6-5, busco 6-5 6-5, busco 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 415 kilogramos, 6-5, busco la base Y lo que viene es bueno, 6-5, busco 6-5, tengo en la base de 1, 6-5, tengo en la base de las 2 Y 6.500 en base, alas Ramiro, deciden si me voy 6.300, 6.300 Busco la base, 6.300 6.300, 6.300, 6.300 6.300 busco, 6.300 6.300, 6.300, 6.300, buenas si son Buenas si son, 6.300 Tengo el 23, 6.4, 6.400 6.4, 6.4, 6.4, 6.4, 6.4, 6.4 6.400, estoy buscando 6.400 6.300 tengo el 23, 6.300 Tengo el 23, y 6.300 A la raqueta 10.23, alas 400, tengo el 18 A la 1, 6.400, tengo el 18 A la 1, 6.400, tengo el 18 A la 2, 500, tengo el 23 A la 1, 500, tengo el 23, a la 2 Y 6.500 A la raqueta 10.23, alas 600, tengo el 98 600, tengo el 98 Y 700, tengo el 23 700, tengo el 23 Dele la otra que son buenas Dele la otra que son buenas Y 6.700 al 10.23, alas 6.700, factura al 10.23 Siguiente lote, mira lo que viene Mira lo que viene Ramiro Para la pista Rápido muchachos, lote Ingresa la pista, son cuatro vagas 400, 414 kilogramos Doctor, desde Chiriguaná Subprocedencia, Chiriguaná Subprocedencia Apriete la pezuña compañero Que lo que está entrando es bueno Que lo que está entrando es bueno Tipo Novilla, doctor El de Tipo Novilla Ahí va casi Novilla 6.500 De 50 al 50 Ramiro, 6.500 La base 6.500, busco 6.500, 6.500, 6.500 Muestra me la placa 6.500 6.500, busco 6.500, busco 6.500, busco 6.500, 6.500, 6.500 6.500, busco 6.600, busco 6.600, 6.600 6.500, tengo el 54 6.50, 6.50, busco 6.50, busco 6.50, 6.50, 6.50, 6.50 6.50, busco 6.50, tengo el 24 7.500 7.500, 7.700 7.700, 7.700 7.700 6.50, tengo el 23 A la una 6.50, tengo el 23 A la dos Yo Y 700 Tengo el 54 700, tengo el 54 Y 6.700 Al 25 54 50, tengo el 23 50, tengo el 23 Y 6.700 6.750 al 10.23. ¡A las! 6.750 al 10.23. Siguiente, lo tengo, compañero. Y irse rápidamente a la pista. Cuatro en punto de la tarde. Damos inicio a los lotes de camión completo. Doctor Erder, vean lo que nos ingresa a la pista. Son 28 machos de levante, 164 kilogramos. 164 kilogramos de Bayeupar. Su procedencia, doctor Erder. Bayeupar, su procedencia, doctor. Muchas gracias a todos nuestros proveedores por aceptar el llamado aquí en la pista de Subastar. Aquí en la pista de Subastar Bosco, en ese señor. Yo quiero que le vean el peso y la talla ese ganado. Mire lo pasado que está. Mire la cosilla ese ganado. Mire la cosilla, un ganado para esperar ya las aguas. Ya mucha agua está cayendo. Pero hay parte, parte del departamento que no ha caído. Pero mire un ganado para terminar verano y empezar un invierno. Mirele la talla, mirele el peso. De 100 en 100 me voy. 164 kilogramos, son 28 machos de levante. De ese de Bayeupar, Ramiro. Hora de pesaje, Ramiro. ¿De dónde viene, Ramiro? 10 y 21 de la mañana, Bayeupar, su procedencia. De 100 en 100 me voy a ir, chorreíto, mostradito, uno a uno, compañero. Páselo por la cámara, que lo quieren ver. Base me doy, bajitico, base, 7.500. 7.500 la base. 7.500, busco 7.500. Ahora me la pude, Ramiro. 7.500, busco 7.500, 7.500. Sí, señor. A 7.500 la gente de San Diego. 7.500, busco 7.500, 7.500, 7.500. Bueno, macho un pistán, 7.500. 7.500, vamos a mostrarlo, vamos a sacarlo de nudo, compañero. Así, uno a uno. 7.500, busco 7.500, 7.500, 7.500, 7.500, 7.500, 7.500. 7.500, estoy buscando. 7.500, que ganado tan bueno. Mire lo pasado que está. 7.500, busco 7.500, 7.500, 7.500, 7.500. Tengo uno a la raqueta. 35, 82, 7.600. 7.600 al 66, 777. 7.700, 7.700, ya lo vieron. 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, así chorreadito. 7.700, 7.600, tengo el 66 a la una. 7.600 al 40, 66. 7.700 al 77. 7.700, tengo el 77 a la dos. Ojo, Valledupar, que lo que está en la pista es bueno. 8.800, tengo el 66 a la una. 8.800, tengo el 66 a las dos. Y 7.800 al 40, 66. A las tres. 7.800 al 40, 66. Qué buena compra, Ramiro. Y qué lujo de novilla. Roja que viene para la pista. Lote número 4, ingresa a la pista y a sus pantallas. Doctor, lote número 4, son... Son 26 hembres de la mente, 186 kilogramos. Desde Bosconia, Bosconia, su procedencia, un solito hierro, doctor, dentro del lote. Qué lujo... Sí, señor compañero. 186 kilogramos. Bosconia, su procedencia, le damos gracias a todos nuestros proveedores. Y a este proveedor jugaron cuatro carros que nos mandaron de esta casa, doctor Hélder. Cuatro carros de la misma casa, compañerita, doctor. Un solito hierro. Novillas todas de un solito hierro numeradas. Organizada de cabeza. Mire qué lujo de novilla. Son 26 novillas este carro de novilla. Extraordinaria. Novillas para crecerla, programarla con un toro rojo, yo le digo. Ojo al negocio socio que está en la pista. De 100 en 100 me voy, Ramiro. Base, 6.500. 6.500 la base por esta novilla. Un solito hierro. 6.500, Bosconia, 6.500. 6.500 busco un solito hierro, un solito hierro. Aquí dice 6.600. Ay, ay, ay. Se va para Cartago en este momento. 6.600, Bosconia, 6.600, Bosconia, 6.600, Bosconia, 6.600, tengo. Al 76, 700, Cartago. 800, Cartago. 700, tengo al 8,800. 800, son de un solito hierro. Son de un solito hierro. 6.800, Bosconia, 6.800, Bosconia, 6.800, sí, señor. Al 76, 6.900. 6.900, Bosconia, 6.900, tengo al 15. Ay, ay, ay. 7.000. 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. Se las voy a mostrar. Yo realista, compañero. Señor, un solito hierro, todo el chorriadito, compañero, que lo que no se muestra, no se vende. 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, está buscado 7.000. 7.000, estoy buscando 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. 6.900, tengo al 45, 15, a la 1, 6.900, tengo al 45, 15, a las 2, y 6.900, último conteo, a la raqueta 45, 15, a las 6.900, faltura y 45, 15, siguiente lote. Qué buena compra, Dieguito, se fueron pa' Cartago. Siguiente lote, compañero. No, rapidito, rapidito. No, rapidito, vale, dale, dale. Lo atingirse rápidamente en la pista de su pantalla son 27 machos de levante, 125 kilogramos, 125 kilogramos desde Arihuaní, doctor, su procedencia, claridad y transparencia, dos pequeñas hernias y una nubecita. Por ahí no come, doctor Helde, por ahí no come. Eso no va pa' exposición, eso va para la CEBA. Eso va para la CEBA, destino final, sacrificio. Ójoneis el note de macho. Ójoneis el note. Decí en el CIEME hoy, mire lo pasado que está, 7.500, 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 un solo va a decir, 7.500, un poco, 7.500, un poco, 7.500, un poco, 7.500, un poco, 7.500, 7.500, siete. en la pista 7500, 7500 para San Diego, 7500 busco, 7500, 7500 7500, 125 kilogramos rápido 7500 busco, 7500 7500 tengo en la base de la una 7500 tengo en la base de las dos devuélvalo devuélvalo que lo quieren ver devuélvalo que lo quieren ver 7500 tengo al 66, 7600 7600, 7600, 7600 7600, 500 tengo al 66 a la una, 500 tengo al 66 a la dos y 7500 al 40, 66 último conteo 7500 al 40, 66 que buena compra, siguiente López Ramiro Aníbal López Ramiro la pista los números 18 lote número 18 que ingresa a la pista son 25 extraordinarios mayor de Levantes 206 kilogramos desde Granada su procedencia de Granada su procedencia que bueno que bueno que buenos machos están en la pista las tonalidades del Cebu ahí tenemos los blancos los oscos los negros los vallos ojo con este carro de ganado ojo con este carro de ganado 206 kilogramos un ganado quiere nueva Granada Ores Pesaje Ramiro 2653 ojo con este lote ojo con este lote Ramiro de 100 en 100 me voy a ir ojo la base de 100 en 100 me voy base 7800 7800 busco 7800 7800 7800 7800 7800 7800 busco la base 7800 7800 8800 8 reíto compañero 1 a 1 vamos a sacarlo de nudo a 7800 7800 7800 8 reíto a 7800 busco 7800 qué clase de ganado tan bueno qué clase de ganado tan bueno 7800 7800 7800 7800 7800 7800 devuélvalo devuélvalo por la cámara 7800 7800 7800 7800 7800 7800 tengo la base a la una 7800 tengo la base a las dos bueno sigue y 7800 en la base a las lo voy a complacer con esa base Ramiro base 7500 7500 7500 busco 7500 busco 7500 7500 7500 7500 7500 vamos a sacarlo del nudo 7500 así chorre ahí 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 que carro de ganado tan bueno a 7500 tengo en la base a la una 7500 tengo en la base a las dos 7500 al 40 66 7600 busco ahora 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7500 tengo el 66 a la una 7500 tengo el 66 a las dos bueno 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 sigue y 7500 último conteo a la raqueta 40 66 a las 3 7500 al 40 66 los felicito que buena compra siguiente lote mira lo que viene para la pista lote ingresa rápidamente a la pista lote 56 horas de pesada señor coja el negocio claridad y transparencia ojo con este lote ojo con ese lote que todas tienen vocación lechera ojo con ese lote ganado sin dudas para guardar un ganado para seguir programándolos para dejarlas parir ponerles un buen toro y yo me imagino lo que va a salir aquí ojo con ese lote novilla de 50 en 50 me voy ramiro base por la buena novilla base 6500 6500 busco la base 6500 busco 6500 6500 6500 6500 6500 6500 busco la base que lujo de novilla que lujo de novilla 6500 busco 6500 6500 lo que está en la pista es bueno lo que está en la pista es bueno 6500 busco 6500 tengo el 24 6600 6600 6600 6600 yo rayito compañero 6600 estoy buscando 6600 6600 6600 6500 tengo el 24 a la 1 6500 tengo el 24 a la 2 600 tengo el 35 550 tengo el 35 a la 1 550 a la 1 y 6500 6500 tengo el 24 a la 1 600 tengo el 24 a la 2 250 que me dice dame a 50 50 tengo el 35 a la 1 50 tengo el 35 a la 2 700 tengo el 24 700 tengo el 24 7.50, 7.50 7.50, 7.50, 7. tengo el 24 7.50, tengo el 8.35 a la 1, 50, tengo el 8.35 a las 2, 800 tengo el 24, a la 1, 800 tengo el 25, a la 1, 800 tengo el 25, a las 2 y 6.050, el 8.35 50, el 8.35 y 6.850 el 8.35, último conteo a las 900 al 24 900 al 24 900, tengo el 24 y 6900 al 42, 24 50 al 835, 50 al 835 y 6900 al 835 3 6900 al 835 Ramiro, siguiente, lo te 6900, perdón 6900 al 835 facturación lote, ingresa rápidamente a la pista y a sus pantallas, lote número 7 lote número 7, son 17, hembras de levante 194, aquí logramos Bosconia, Bosconia, su procedencia autor, un solito hierro, sí señor qué bonitas novillas blancas, la ayuda pa' la cría de la cría pa' la cría de 100 en Sierra Miro va así, 6300 6300, busco la base 6300, busco 6300 6300, busco 6300 así está mal 8 así está mal 8 6300, tengo el 8 6400, 6400 6500, busco 6500 6500, busco 6500 6500, cartago, cartago 6500, tengo el 15 6600, 6600 6600, 6600 6600, busco 6600, busco 6600, tengo el 18 700, así está el 8 700, tengo el 8 6800, Ramiro 6800, busco 6800, busco 6800 6800, 6700, tengo el 8 a la 1 6700, tengo el 8 a la 2 un solo hierro un solito hierro y 6800 no, 800 tengo el 15 800 tengo el 15 y 6800 al 45 al 15 a la 1 3 6800 al 45 al 15 siguiente lote lote número 8 son 18 hombres de levante 207 y logramos alce la mano grite pero haga alguna seña patrón desde Boston y a su procedencia extraordinaria novia extraordinaria novia de 100 en 100 hoy de la misma marca base 6363 ahora miro de 100 en 100 6300 6300 6300 ahora si le recibo ahora si le recibo al 8 6300 tengo el 8 6400 6400 6400 que lujo de novia también en la pista 6400 al 15 6500 al 8 6500 al 8 Ramiro 6500 tengo el 8 6600 6600 busco 6600 6600 tengo el 15 700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6600 tengo el 15 6600 tengo 700 al 8 700 tengo el 8 700 tengo el 8 yo lo captado y 6600 800 tengo el 15 800 tengo el 15 dele al 8 dele al 8 dele al 8 900 tengo el 8 900 tengo el 8 y 6900 a la raqueta número 8 a las 7000 7000 estoy buscando Dieguito y 6900 al 8 a las 3 6900 que buena compra factura al 8 6900 al 8 al 8 ingresa rápidamente a la pista lote número 9 lote número 9 compañerita lote anterior clasificada por color doctor y peso con 17 hembras de levante 186 kilogramos bosconia su procedencia un solito hierro un solito hierro dentro lote mucha novia con el recruce de pardo suizo que bonitas que bonitas sin duda para una receptora están de lujo para receptoras están de lujo de 100 en 100 me voy a ir ojo la base Ramiro base 6500 6500 de 100 en 100 para receptora 6500 busco 6500 busco 6500 6500 6500 6500 6500 6500 busco 6500 busco 6500 sin desmeritar los otros lotes es uno de los mejores lotes sin desmeritar los otros 6500 busco 6500 busco 6500 6500 6500 6.500 tengo al 8 a la 1 6.500 tengo al 8 a las 2 ¡Qué lujo de novia está en la pista! Y 6.500 a la raqueta número 8 Último conteo ¡A las 3! 6.500 factura al 8 ¡Los felicito! ¡Qué buena compra! 6.500 al 8, Ramiro Lote que ingresa rápidamente a la pista Lote número 15 14 hembras de levante 112 kilogramos Desde Ariguaní su procedencia Mija Horrito Doctor Elde le dicen este lote Mija Horrito Dos pequeñitas hernias que eso no le impide para nada Tu crecimiento y desarrollo ¡Oh! Con ese lote de Hembras de levante Futuras vacas paridas ¡Oh! Con ese lote Recién en sieme hoy, Ramiro Base 6.500 6.500 la base 6.500 busco 6.500 6.500 6.500 6.500 busco la base 6.500 busco 6.500 Que me dio la gente del paso 6.500 busco 6.500 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 busco el lote Número 15 Son 14 hembras de levante 6.500 busco 6.500 Busco 3.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Estoy buscando la base por esta buena novia 6.500 Tengo la base a la 1 6.500 Tengo en la base a las 2 no pesaron nada 728 mil pesos por cada una y 6.500 en la base alas retomamos la base Ramiro 6.300 ahora me la pudo Ramiro, hágame el favor 6.300, 6.300 para el encargo 6.300 al 52, 6.4 6.400, 6.400 6.400, 6.400, 6.400, 6.400 6.400, 6.400, 6.400, 6.400, 6.400 6.500 al 52, 6.600 6.600 busco, 6.600 6.600, 6.600, 6.600, 6.600 6.500 tengo el 52 a la una 6.500 tengo el 52 a la dos y 6.500 a la raqueta 20.52 si nadie se opone, último conteo, voy a cerrar 3 6.500 al 20.52, siguiente lote 7.500, 7.500.000 9.500, 7.500, 7.500, 7.000 3 4 4 4 5 2 6,500, 7.500, 7.500.000 4 bueno, todo se bueno, de 100 en 100 Ramiro, ojo la base, base 777, 7700 7700 7700 la base, 7700 7700, 7700, 7700, en la puerta compañero 7700, 7700, busco la base todo se bueno, todo se bueno 7700, 7700, 7700 7700, 7700, busco la base 7700, vamos a pasarlo por la cámara, tenemos tiempo sacamos el día para esto sacamos el día para esto, muchachos nuevos a 7700 7700, vamos a sacarlo del nudo así, 7700 7700, 7700, así chorreadito 7700, busco 7700 7700, 7700, tengo la base a la una, 7700 tengo la base a la dos que clase de ganado tan bueno, mira lo pasado que está y 7700 en la base, a la vez seguimos de 100 en 100 Ramiro, a 7500 7500, la base 7500, busco 7500, busco 7500, 7500, 7500 500, 500, 500, 500, 500 7500, busco 7500, busco que bueno, macho, tenemos a la pista 7500, económico, gran pista todo se bueno, clasudo a 7500, busco 7500, 7500, 7500 500, 500, 500, 500, 500 500, 500, 500, 500 7500, busco o lo puedo creer un ganado tan bueno 7500, busco 7500, no hay la base, no hay la base yo no le veo nada la clase la tiene toda 7500 al 5589 bienvenido 7600, tengo el 18 7700 al 82 7800, ya lo vieron ya despegó 7800, 7800, 7800, 7800, 7800, 7800, 7800, 7700, 8800, tengo el 89 7900 7900 7900 7800 7800 7800 900 Es que es bueno Y 7900 Al 3582 Busco 8000 Busco 8000 Y 7900 Último conteo A la raqueta 3582 A las 7900 Al 3582 Lote número 10 y 9 Son 12 machos de Seba 310 kilogramos Desde Ariguaní Su procedencia Que buenos Que buenos machos Mírele la posa que lleva Mírele los calzones Este ganado Mírele la posta Que va echando este ganado De 50 en 50 Me voy Base en 7500 7500 Busco la base 7500 Busco 7500 Busco 7500 7500 Tengo al 24 550 Tengo al 68 7600 7600 Busco 7600 7600 7600 7600 Tengo al 18 50 Tengo al 24 700 7700 57 750 Al 18 7800 7800 850 850 850 850 850 850 7800 Tengo al 24 Al 18 Tengo al 68 7800 7800 Tengo al 68 A las 2 Y 7900 Tengo al 24 A las 1 900 Tengo al 24 A las 2 Y 7900 A la raqueta 950 Al 68 8000 Al 24 8000 Al 24 Y 8000 A la raqueta 42 24 A las 3 8000 Al 42 24 Número 26 Son 13 Machos de Levante 102 KG Desde el paso A su procedencia El paso A su procedencia Un solito Hierro Un solo hierro Del paso Ay 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 Mira lo que bueno Todo se bueno Chorreíto compañero Chorreíto compañero Muchachos nuevos Mira lo que bueno Clasugo Se bueno Todo De 200 en 200 Ramiro De 200 en 200 Me voy Va a ser 7474 7474 7474 7474 7474 Tengo al 52 7600 7600 Busco 7600 7600 7676 7676 Mira lo clasugo Mira lo clasugo Que están A 7600 7600 7600 7600 7600 Tengo al 18 Mira la factura Mira el valor Por animal 775 mil 200 pesos Un solo hierro A 7800 7600 Al 18 7600 Al 18 Y 7600 Al 37 18 Alas 3 7600 Al 37 18 7600 Lote número 20 Son 8 machos de Sebas 296 Quiloramos Ariguaní Ariguaní Su procedencia Autor De Ariguaní Su procedencia Este Ariguaní 296 Kilos 50 Es 50 Me voy Ramiro Base de 7200 7200 7200 7200 Busco 7200 7200 7200 7200 7200 7200 Busco 7224 Busco 250 250 250 250 250 250 Busco 250 250 250 250 250 250 250 Buscando 250 250 250 250 250 Busco Bolo bueno Mayo que están en la pista 250 7200 7200 tengo el 24 a la 1, 7200 tengo el 24 a las 2 Y 7200 al 42, 24 A las 50 tengo el 30, 50 tengo el 30, 50 tengo el 30 Y 7250 al 55, 30 A las 300 tengo el 24, 300 al 24, 3 al 24 Y 7300 al 42, 24 A las 3 7200 al 42, 24 7300 al 42, 24 Así es, muchas gracias Aníbal 7300 al 42, 24 Lo que es el número 2 que ingresa Lapitas Número 22, son 7 hembras de vientre, 265 kilogramos Desde Bosconia, su procedencia, claridad y transparencia y un animal tuerto dentro del hotel Novías para la SEBA De 50 en 50 me voy De 5 en 5 me voy Base, seis mil Seis mil la base Seis mil busco la base Para la SEBA, seis mil busco la base Seis mil busco la base A seis mil busco la base Seis mil busco la base Tengo la base a los dos. Sí señor. Direct TV para la SEBA. Y seis mil en la base. Alés. De cincuenta en cincuenta me voy a ir. Cinco mil ochocientos la base. Cinco mil ocho la base. Cinco mil ochocientos. 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 Recíntame el diecinueve. Cinco mil ochocientos. Tengo el diecinueve. Cuatro cincuenta. Cincuenta. Estoy buscando. Cincuenta. Bucu cincuenta. Bucu cincuenta. 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 Bucu cincuenta. Bucu cincuenta. Tengo el treinta. Novecito. Cinco mil novecito. Cinco mil novecientos. Tengo el cincuenta y dos. No es cincuenta. 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 Son económicas. 50 al 18 a la 1, a 50 tengo el 18 a las 2. Y 6.050 a la raqueta, 37, 18 a las. 100 al 52, 100 al 52, 100 al 52. Y 6.100 a la raqueta, 20, 52 a las. 6.100 al 20, 52. Lote que ingresa rápidamente a la pista, lote número 21. Lote número 21 que ingresa a la pista. Son 6 machos de levante, 167 kilogramos desde Bosconia a su presencia. ¡Qué buena, José de Camión! ¡Mira de la casa este ganado! ¡Mírale la clase, doctor! ¡Muéstreme este ganado, compañero! ¡Hágame el favor! ¡Tállelo por la cámara! ¡Hágalo una buena toma, ingeniero Estelote! ¡Qué buen completo está en la pista! ¡Base de 100 SM hoy! ¡7, 7! ¡7,700! ¡7,700! ¡7,700! ¡7,700! ¡Qué ajuste de camión tan bueno! ¡7,700! ¡7,700! ¡7,700! ¡7,700! ¡Qué clase de ganado! ¡Qué clase de ganado! ¡A 7,700 busco! ¡7,700! ¡7,700! ¡7,700! ¡7,700! ¡7,700! ¡7,700! ¡7,700! ¡7,800! 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 De mil ochocientos al cincuenta y cinco dieciocho. ¡A las! Siete mil ochocientos al cincuenta y cinco dieciocho. Siguiente lote. Mire qué buenos morenos vienen para la pista, Ramiro. Lote, quiere ser rápidamente a la pista. Lote número diez. Lote número diez son cuatro. Cuatro machos de levante. Cuatro negros pelifinos, doctor. Hijo de toros sardos negros, sí, señor. Desde Chimichagua, su procedencia, ciento cincuenta y cuatro kilogramos. De lujo negros pelifinos, sí, señor. Sí, señor. Una información suministrada por el proveedor que se la hizo llegar a nuestro director comercial. Nuestro director de aquí de la sede. Son hijos de toros sardos negros. Ojo con este negocio, socio. De cien en cien, me voy, Ramiro. Base. La clase le sobra. Siete siete, Ramiro. Siete mil setecientos. Siete mil setecientos. Tore está en pista. Siete mil setecientos. Siete mil sietecientos. Siete mil setecientos. Siete mil setecientos. Allá, me está ofreciendo. Siete mil setecientos. 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 Yo de toro, ¿qué, Ramiro? De toro sardos negros, sí, señor. Siete mil setecientos. Siete mil setecientos. Tengo la base a la una. Siete mil setecientos. Tengo la base a la dos. Y siete mil. Yo me lo imagino en esta tierra del paso. Y siete mil setecientos. A la raqueta dieciocho. Busco siete mil ocho. Siete mil ochocientos. Busco siete mil ochocientos. Siete mil ochocientos. Sietecientos. al 18 7 tengo el 18 y 7700 al 55 18 7700 al 55 18 que buena compra siguiente lote federico número 24 son dos vacas de cotar a 400 un kilogramos de boconia su procedencia 400 un kilogramos 400 un kilogramos de 50 a 50 ramiro 50 a 50 ramiro ojo el negocio base 6.000 pesos 6.000 busco la base a 6.000 busco la base 6.000 busco a 6.000 busco a 6.000 busco a 6.000 6.000 estoy buscando por la buena paquete en la pista 6.000 tengo la base a las 2 y 6.000 en la base deciden si me voy base 5.800 5.800 ahora en la puda ramiro 5.800 5.800 busco 5.800 5.800 busco 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 aníbal colaborele haga el favor y atrás no 5.800 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 no hay la base no hay la base cuál es la placa tuya se me olvidó y 5.800 en base a las última oportunidad de negocio este lote de 100 en 100 5.500 ramiro de 100 en 100 me voy 5.500 5.500 busco 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 si no te lleves hasta no se lleva ninguna al 18 5.500 al 18 5.600 5.600 que hago 52 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.500 al 18 5.500 tengo el 18 a las 2 y 5.500 al 18 al 98 así está el 98 600 tengo el 98 6 en el 98 y 5.600 a la raqueta 98 último conteo al 7 al 18 7 al 18 7 al 18 7 al 18 y 5.700 al 37 18 al 96 al 96 al 96 al 7 al 98 así está el 98 5.800 5.800 al 98 5.800 al 98 5.800 a la raqueta 98 al 98 5.800 5.800 factura al 98 siguiente lote y con esa asesoría que tiene al lado la primera base son dos hembras de levantes 279 kilogramos de chirimichagua su procedencia otra vez del chirimichagua su procedencia 279 kilogramos chimilagualera su procedencia chimilagualera sí señor mira ya 279 kilogramos desde chirimichagua su procedencia 12 12 y 12 horas pesadas sí señor 12 y 12 qué buenas usted toma la decisión final de su dispositivos móviles lo que tenemos en la pista los 16 años son los de 12 lo que no me lo sé que está en la pita 279 kilogramos que buena novia base de 50 50 me voy base 6050 6050 buscó 4 faced 50 50w que pasó de 50 50 de 60 en 50 6050 listo lo voy a comprarse de 100 en 60 6050 busco 6050 busco la base de 6050 con 6050 6050 6050, 6050, 6050, busco la base, 6050, 6050, 50, 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 50 5.800, tengo el 15, 5.900. A la raqueta 18, 6.000. 6.000 le estoy buscando. 6.000, buco a 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 al 15. 6.000 al 15, 6.100. 6.100, buco a 6.100, 6.100, 6.100, 6.100, 6.100, 6.100. Tengo el 52, 6.200. 6.200, buco a 6.215, 6.200, tengo el 15. Y 6.200 al 15, alas. 6.200 al 45, 15, qué bueno. Ajuste, siguiente lote. Número 6 son dos hembras de levante, dos hembras de levante, 178 kilogramos, Bosconia, su procesa. Buena novia, buena novia, 178 kilogramos, decí en el 100 me voy, ola novia, ola clase, 6.200, decí en el 100 Ramiro, 6.200, 6.200, buco a 6.200, 6.200, buco a 7.200, buco a 6.200, buco a 6.200, buco a 6.200, ��코 6300 6300 tengo 8 dios 생각 4 540 busco sequatro 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 seis quinientos seis quinientos uno se quinientoslos cinco quinientos viñitos tengo quince seis seiscientos seisbin seiscientos seis quinientos tengo quince seis cientos quincuenta y uno seiscientos cincuenta y uno así tal setecientos tengo el quince ochocientos tengo los ocho ocho tengo el ocho y seis mil ochocientos al ocho al es seis infrared ante el quince seis mil ¡seis mil loscientos quinceFMINO haré mosquito al quince! y ¡seis스� Punto streaming! 6900 al 4515 que buena compra, siguiente lote lote número 5340 kilogramos la base está en la pita de 100 en 100 Ramiro me voy, base de 100 en 100 me voy, 5000, 5000 la base por la base está en la pita, 340, 5000 Ramiro la manera buenísima, 5000 buscó 5000 buscó, 5000 buscó, 5000 buscó 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 mirele la obre, mirele la obre Rubén, 5000 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 5000, 5000 buscó 500 buscó, 5000 buscó, 5000, 5000 500, 500, 500, 500, 500, 500 para gober la rube, 500 5000 tengo el 82, 5000 tengo el 82 5000 al 82, 100 tengo el 51 100 al 51, 100 al 51 y 5200 al 18 2 al 18, 2 al 18 y 5200 al 37, 18 3 al 82, 3 al 82 3 al 82, y 5300 al 82, a las 4 al 51 4 al 51, 4 al 51, y 5 4 al 36, 51 a las 500 dame a 500 y 5 4 al 36, 51 último conteo a las 3 5 4 al 36, 51 5 4 al 31, y 6 al 36, 51 la 15 no 3 al 31, ingresa a la pista, es una vaca escozera, 286 kilogramos chimichagua su proceso oígale el peso a esta vaca, una vaca nueva de 100 en 100 Ramiro 5800 Ramiro, de 100 en 100 5800, una vaca nuecita 5800, 5800, 5800 mirale el peso, tiene el peso de novia pero es vaca, 5800 5800, 5800, 5800 5800, 5800, buena vaca buena vaca, 5800 5800, 5800, 5800, 5800 5800, tengo la base en la base y 5800 en base 5500 5500 pesos Ramiro de 100 en 100, 5500 5500, 5500, 5500 5500, 5500, 5500, 5500, 5500, 5500 hágale rapidito compañero hágale rapidito compañero que se le van a adelantar 5500, 5500, 5500 5500, 5500, 5500, 5500 5500 busco 5500, 5500, 5500, 5500, no hay la base no hay la base, no lo puedo creer la vaca está buena y 5500 no hay la base, alas de 2 en 2 me voy 5000 de 2 en 2 me voy 5000 Ramiro al 98 5000 al 98 5200 5200, 5200, 5200 5200, al 18 5-4 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4 5-2 al 18 5-2 al 18 y 5-2 al 18 4 al 98 5-4 al 98 5-4 al 98 y 5-4 al 98 alas 5-2 al 98 Cinco, cuatro al noventa y ocho, Ramiro, siguiente, lote. Número dos, es una hembra de levante, doscientos treinta y cuatro kilogramos. Óigale el peso, dos treinta y cuatro, óigale el peso. Doscientos treinta y cuatro kilogramos, Bosconia a su procedencia, nueve y diez horas de pesaje. Nueve y diez horas de pesaje, le damos gracias a todos nuestros proveedores y compradores por aceptar el llamado aquí en la pista de subastar Bosconia, cada ocho días. Qué buena novia, dos treinta y cuatro, qué buena novia, avance cinco mil ocho, de cincuenta y cincuenta, Ramiro, cinco mil ocho, cinco mil ocho, ciento, cinco mil ocho, ciento, cinco mil ocho, ciento, cinco mil ocho, ciento, para la SEBA, cinco mil ocho, cinco mil ocho, ciento, 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 tengo la base en la base, cinco mil ocho en base a las... De cien en cien me voy, cinco quinientos, de cien en cien, Ramiro, cinco mil quinientos, cinco quinientos, cinco mil quinientos, al diecinueve, Ramiro, al diecinueve, cinco mil quinientos, al cincuenta y dos, cinco mil seiscientos, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 100 al 18, 5, 8 No se asusten 5, 8, 100, 5, 8, 5, 8 5, 7 al 18, 5, 7 al 18 Y 5, 800 al 51 5, 951 5, 900 al 51 Y 5,900 al 36, 51 A las 6,000 al 52 6,000 al 52 Y 6,000 al 52 A las 6,000 al 20, 52 Último lote de la tarde de hoy, lote número 15 Lote número 15 Lote número 16, una hembra de levante, 204 kilogramos Ariguaní, su procedencia, claridad y transparencia, defectuoso Está encodillada, están encodilladas y están mostrando los defectos que tiene La novia, de 200 en 200 me voy, 4.000 pesos, 4.000, 4.000 de 2 en 2 me voy, 4.000 4.000, la base de Ramiro, abrame la puja, cambie el favor, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 Último lote, 4.000 pesos, 4.000 al 5-2, 4.200 4.200, 4.200, 4.200, 4.200, 4.200, 4.000 al 5-2, 4.000 al 5-2, 4.000 al 5-2 Y 4.000 al 20-52 2 al 51, 2 al 51, 2 al 51 Y 4.200 al 36-51 4 al 5-2, 4 al 5-2, 4 al 5-2 Y 4.400 al 20-52 5.000, 4.600, entró la puja 4.600, entró la puja, al 51 4.800 al 5-2, 4.800 al 5-2 Y 4.800 al 20.52 Alas 4.500 al 51 5.000 al 51 5.000 al 51 Y 5.000 al 35.51 2 al 52 2 al 52 2 al 52 Y 5.200 al 20.52 5.200 al 20.52 Siguiente lote El miércoles aquí a partir de las 3 de la tarde Que tengan un feliz regreso a casa Que Dios y la Virgen lo acompañe a todos